bienvenidos un vídeo más de su mundo mundo jm señores esta va a ser la última vez que no estaremos presentado así porque a partir de ahora mundo jm cambia a foto aprendizaje puntocom porque bueno estuvimos hablando junto con el equipo de mundo jm y le planteé esta propuesta de cambiar de nombre porque en youtube trabajar con un tema centrados en un tema pues permite un crecimiento es decir que la diversificación hablar de todo un poco que era lo que yo estaba pensando hacer pues no es inteligente entonces decidimos enfocarnos en un tema de fotografía y photoshop fotografía y photoshop y por sorpresa mía el equipo estuvo de acuerdo contento aplaudieron claro porque le di helado y puedo hacerlo son mis hijos y me ayudan en este proyecto así que ya saben a pedir ahora diganla adiós a mundo jm y den la bienvenida a foto aprendizaje puntocom que será nuestra página web y ahora si no me en lío más y vamos a hablar de nuestro tema de hoy de cómo subir fotos a instagram pero desde el móvil acompáñenme lo primero que voy a hacer es entrar a la página de instagram muy bien aquí está es bien fácil creo que sólo son tres pasos como ustedes acá está en la página web y no hay ningún botón de subida si alguien lo ve por ahí me puede decir porque yo no lo encuentro entonces lo que vamos a hacer es usando el botón derecho del mouse que se te queda aquí este es el izquierdo el botón derecho que da acceso al menú secundario le damos un clic derecho y seleccionamos el botón inspeccionar muy bien y aquí entonces seleccionamos la casilla de dispositivos móviles ahí lo ven sería esta casilla y luego presionamos la tecla f5 en el teclado f5 para que se actualice la página y eureka lo tenemos aquí el botón ahí lo ven ya eso es todo entonces qué pasa que cuando usted le da un clic aquí pues ahora usted puede buscar fotos pero desde su computadora jajaja supongamos que yo tenga que una foto que la tomé de mi cámara y la pase aquí y la pase aquí y quiero darle promoción a esta foto pero están aquí entonces tomo la foto vamos a tomar esta en vez de abrir está cargando aquí está la fotografía perfecto no le voy a poner ningún filtro y aquí pongo algo ofertas para fotos de graduaciones y le pongo un hashtag graduaciones y luego ponemos fotos de graduación fotos profesionales ya listo y le doy a compartir y está subiendo automáticamente como si yo tuviera que el teléfono y ya y lo ven bien fácil vamos a buscar el teléfono donde fue que lo puso hasta aquí atrás aquí está el teléfono aquí está el teléfono vamos a ver si esa foto está en mi teléfono estamos a instagram apagarle tal lugar que no es necesario y ahí está la foto que acabo de subir desde mi computadora ahora está en el móvil porque prácticamente era como si fuera lo mismo bien ya eso es todo tres simples pasos lo podemos repetir entrar a instagram de este nuestra pc clic derecho y darle un clic al botón que dice tubeless device to value o llevarlo a la versión móvil luego pisar la tecla importante la tecla f5 en su teclado y ya subir todas las fotos que usted quiera que están en su computadora espero que le haya gustado el vídeo si te gustó pues comparte escribe un comentario abajo que te aparece nuestro nuevo nombre de foto aprendizaje y tenemos un regalito para ti que es un curso de fotografía básica gratuito creamos 10.000 cupos para que el que le interese profundizar en la fotografía pueda acceder al curso cómo te acceder bien fácil entra a la página foto aprendizaje puntocom y ahí le da un clic al botón que dice solicita tu regalo así que te bendiga y chao chao ya 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 ya